¡Ah! ¿Con qué quieres una carrera? ¡Sí! ¡Hot Wheels te ganará con su super velocidad! ¡Eso lo veremos! ¡Listos ya! ¡Muy bien! ¡Me ganaste! ¡Muy bien, Sebastián! ¡Otra! Ahora será el rey de la velocidad con los nuevos Hot Wheels que están en el Happy Build de McDonald's y traen diseños nuevos con luces que hasta se prenden. ¡Me encanta! ¿Su licencia, por favor?